Fue recuperado por las autoridades competentes el parque que había sido manchado con brea en el Paseo de la Cultura. Las bancas de este espacio público volvieron a quedar limpias. Los responsables de este hecho que fue repudiado por los ciudadanos tendrán que pagar una sanción económica. Se hace una recuperación de este entorno en conjunto con la Administración Municipal. De esto como tal se aplica la Ley 1801, se hacen una serie de comparendos, los cuales ya están en manos de la inspección de policía y sopena de lo que esto acarrea en el tema de la conducta punible, del daño en bien ajeno que se ocasionó acá. Seguimos interactuando con la comunidad acá en este lugar y en diferentes lugares del municipio para evitar que se tome justicia por sus propias manos, dando un aviso también oportuno en cuanto al cuidado también de nuestros familiares que desgraciadamente han caído en temas de drogadicción, que este fue uno de los fenómenos que desató que alguien tomara justicia por sus manos. También la policía agregó que la seguridad en la zona será reforzada para evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros tenemos unos dispositivos, especialmente para esta temporada, en diferentes lugares de Barranca Bermeja y especialmente acá en Diagonal de la Cancha Contraeco, tenemos un personal de policía de manera permanente que está rodeando diferentes cuadras acá de los barrios adyacentes. Sin embargo, pues también es preciso volver a recordar que no todo el tema de consumidores y no todo el tema que se ha desarrollado acá corresponde a habitantes de calle, sino que también hay moradores del sector, hay vecinos del sector que utilizan este parque para esta situación. Bueno, aquí no hablamos de reforzar, aquí hablamos de construir entre la misma comunidad, pero cuando vamos nosotros a verificar cuántos frentes de seguridad existen y cuántas personas están en desarrollo para participar en el mismo, encontramos que la situación es cero. Entonces, a través del programa de prevención y educación ciudadana, el fortalecimiento de los cuadrantes, el fortalecimiento de los frentes de seguridad, vamos a construir con la comunidad y la Policía Nacional y la Administración Municipal un entorno seguro. En las próximas semanas, esta comunidad sostendrá una reunión con las autoridades para buscar alternativas que les permita retornar la tranquilidad al sector.